La delegada de Diconza en Tamaulipas, Mónica García Velásquez, señaló que a finales del 2013 se registró el cierre de cuatro tiendas de Diconza siendo principalmente en el municipio de Hidalgo, reconociendo que los cierres de estas tiendas no se dieron debido a los problemas de inseguridad que se tienen en dicho municipio. Dijo que Diconza tiene seis almacenes en Tamaulipas y son el almacén central y cinco rurales, entre ellos los almacenes de Victoria, Sotolamarina, Chapultepec, Francisco Villa y Entula, refirió a la funcionaria. Añadió que dentro de Ciudad Victoria entra la región que corresponde a San Carlos y San Nicolás. Expresó que hasta el momento se tienen 660 tiendas abiertas y cuatro están cerradas, siendo un porcentaje muy bajo. Consideró que por la nobleza de las tiendas Diconza, poca gente podría atreverse a atentar contra ellas porque es la que abastece las localidades rurales. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.